Grabando. 36 años de ritmos y tradiciones, profesor. Dos celebraciones en uno. ¿Qué hay de especial para este acontecimiento? Bueno, la verdad que obviamente a todos nos agarró por sorpresa esta situación de salud que estamos viviendo. Pero justamente antes de que ya se diera el primer caso en Panamá, recuerdo que habíamos terminado con mucho éxito nuestras charangas que tenemos la decisión de hacer para escoger la novia infantil o la adulta para presentarlas. Resultamente comenzó a cerrarse todo. Realmente fue un momento de mucha frustración pero a la vez agradecimiento porque pudo haber sido distinto. Y ya tenemos programado para el mes de abril recuerdo la cena ya apartado del hotel e inmediatamente todos los planes comenzaron a cambiar. Sí, me confieso de que el ánimo se fue bajando un poco pensando en que iba a durar poco la situación. Fuimos corriendo las fechas y demás. Y hoy en día tenemos esas ganas de seguir y de celebrar los 35 años que era nuestra boda de coral inclusive las niñas, las princesas y todo quedaron con bandas puestas y estamos esperando poder celebrarlo aún. Ahora se nos juntan los 36 años que le agradecemos a Dios por llegar a 36 años un 15 de marzo. así que estamos programando hacer las dos fiestas porque no nos hemos olvidado de nuestros 35 años y ahora se junta un año más. Así que esa es nuestra nuestra meta y que podamos Dios primero regresar a lo que nos gusta que son nuestros espectáculos. Hubo que reinventarse profesor formación virtual si se puede aprender a través de esta metodología. Fue difícil aceptar que que del contacto con los niños porque con los niños uno principalmente uno los agarra los acomoda y demás y esto a través de las pantallas y demás pensé que no se me iba a dar y fíjense que me equivoqué hemos podido sacar de provecho al máximo a esta virtualidad en donde estamos todos viviendo y los niños han han respondido inclusive más que presencial yo creo que que esto de virtual no se va a desaparecer porque tenemos que hacer cosas virtuales y tenemos que hacer cosas obviamente presenciales que es donde demostramos nuestro cariño. En estos 36 años.